Recordándome Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Y esto es un homenaje A la cumbia peruana Esencia Pantashow Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando En tragos, en noches Y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo Llorando por su amor Cantinero Cantinero Llegó Llegó El cervecero Cantinero Llegó El cervecero Pónganme en mis tragos Pónganme en mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beberi, beber y beber hasta morir Beberi, beber y beber hasta morir Beberi, beber y beber hasta morir Gracias